Bienvenidos a la Iglesia Batista, es un placer verlos a todos esta mañana, a Facebook, los canales y YouTube como están esta mañana, bienvenidos a ustedes también, y es un gran mañana para estar en la casa del Señor, verdad, vamos a orar, antes de vamos a orar, dale un aplauso a Dios, a todos, dale un aplauso a Dios, primero vamos a orar, luego a hacer los anuncios, luego a adorar y luego el mensaje, bajemos las cabezas y cerramos nuestros ojos. Bienvenidos a la Iglesia Batista, es un gran mañana para estar en la Iglesia de Dios, es muy divertido a todos estos días, es un gran mañana para estar en la Iglesia de Dios, en la Iglesia de Dios, amén, right, vamos a empezar con un placer, entonces anuncios, worship y entonces la mensaje, entonces, vamos a ir a la cabeza, y close our eyes y we'll do it in Spanish, and then still keep your eyes closed, and your ears bowed, when we do it in English, alright. Padre Celestial, gracias por tu poderosa presencia daré en nuestras vidas, para que podamos estar seguros de que sin importar lo que estamos enfrentando, tu corazón está con nosotros, tus ojos están sobre nosotros y tus oídos están abiertos a nuestras oraciones, gracias por que nos rodeas con un favor como escuro y estamos seguros bajo tu guardado, cuidado con tu cuidado, perdón. Te amos Señor, cuida de estas personas que están aquí hoy Señor y pon tus manos sobre los que no pueden estar aquí, que están enfermos en el hospital, pasando por cáncer en un lugar de rehabilitación, y por todos los demás. Señor, conoce sus corazones y necesidades, te pido que me unas con tu espíritu para que pueda hablar tu palabra en el nombre de Jesús, oramos en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. All right, heads bowed, eyes closed. Heavenly Father, thank you for your daily powerful presence in our lives that we can be assured no matter what we're facing, your heart is towards us. Your eyes are over us and your ears are open to our prayers. Thank you that you surround us with a favor as a shield and we are safe in your care. We love you, Lord. Take care of these people that are here today. Lord, lay your hands on the ones that cannot be here, that are sick in the hospital, going through cancer and all other things and you know their hearts and needs. I ask you to anoint me with your spirit so I can speak your word. In Jesus name we pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Y'all give God some praise. Come on. There you go. Come on. Y'all give God some praise. Come on. All right. Now we're going to do the announcements. So y'all give Amanda Ramos a hand. Good morning and welcome to the House of Blessings. We're glad to see each of you here this morning. Here are a few announcements. The end of summer concert is September 15th at 6. Come and worship in music and song. September 21st from 12 to 3, you're invited to join us for a community taco party. There will also be a bouncy house for the kids to come and eat and have fun. Pastor Appreciation Day and Ministry Appreciation is on October 6. Come out and give your love and appreciation to your pastor and ministry leaders. And don't forget, every Wednesday night at 7 is adult worship. And downstairs from 6.30 to 8, we have our youth ministry. And the ages are now 10 and up. There you go. Good job. Good job. Voy a hacer algo un poco diferente hoy. Hemos estado en el libro de Michael's. Y esto me he estado preocupando toda la semana. Camina por fe, no por vista. 2 Corintios 5-7. Sabes en la vida, un ejemplo. Sabes cuando vamos a una tienda de comestables, nos acercamos a las puertas automáticas. Y sabes que esperamos que la puerta esté abierta para cuando llegamos ahí. Pero puede que están rotas o no se abren. Pero aún tenemos confianza en que se abierta. Y caminamos hacia ella de todos modos. Así que eso es lo mismo que sabes sobre caminar por fe, no por vista. Y otro ejemplo. Y otro ejemplo, donde estás a punto de sentarte en una silla, es para esperar, esperas, no romperte. Pero aún confías en la silla y te sientas en ella de todos modos. Así que básicamente es como caminar por fe, no por vista. Es lo mismo. 2 Corintios 5-7. El apóstol Pablo dice que vivimos por fe, no por vista. 2 Corintios 5-7. Tú puedes ver eso más tarde. Caminamos por fe, él dijo, Pablo dijo, vivimos por fe, no por vista. Caminamos por fe, no por decirlo, sino por nosotros. Él está hablando de los siguieros o siguieros de Jesús. Si eres un seguidor de Jesús, ¿cómo haces eso? ¿Cómo hace esto? A primera vista, parece un lema inspirador. La mayoría de nosotros nos despertamos temprano. Nos acostamos tarde, con la excepción de unos pocos de nosotros. Y trabajamos duro en el medio. Es fácil pensar en Dios, es fácil pensar en Dios el domingo. Pero la rutina, diría, o el trabajo duro, a menudo nos distraen de poner la fe en más partes de nuestras vidas. Los beneficios de caminar por fe, no por vista, son fortaleza o fortaleza. Caminar por fe puede brindar fortaleza para superar las pueblas de la vida. Seguridad, seguridad, caminar por fe puede dar seguridad de que Dios es tan presente y es poderoso en nuestras vidas. Esperanza. Caminar por fe brindar esperanza para preservar en las dificultades. Significado claro. Caminar por fe puede dar la vida en un significado claro o comprensión fácilmente y sin confusión. Caminar por fe puede dar la vida en un significado claro o comprensión fácilmente y sin confusión fácilmente y sin confusión fácilmente y sin confusión fácilmente y sin confusión. En dire, en tire, en tire, que es tomar riesgos, valintial o valentía y fortaleza. Vivir en onal caminar por fe puede llevarnos a vivir una vida y onal y reverencia o profundo respeto por Dios. Recuerda que eres un Disipulo de Cristo Pon tu boca en acuerdo En tu boca en acuerdo con Dios Y deja de estar de acuerdo con el diablo Entonces decimos Como empezamos a caminar por fe Te diré que si quieres caminar por fe Necesitas entregar tu medio A Dios Y aceptar el camino que Él te lleva Por esto es más fácil que hacerlo Por supuesto Puede que no seas capaz de Volverte completamente Entrepido Pero puedes ser valiente y aprender Actual de acuerdo a la voluntad de Dios Incluso cuando tengas medio Di lo que te espera Muchas veces Se necesita la presencia Practicar la fe todos los días Hará que te sientas Más pleno O satisfecho Y honrará a Dios Sus tres consejos para aplicar a la fe A tu vida Diría Dechaste De Todos tus Quejas Todas tus quejas Y Mirarte bien en el espejo Todos somos personas En perfectas Que son Bendecidas Más Allá De todo Media Por el Dios Perfecto Del Univicio Universo Se humilde Y Luego Pasa Algún tiempo Agradeciendo a Dios Por su gracia Y Generosidad Con tu Confianza Y esperanza No en quien Eres Sino en las promesas de Dios Para nosotros en el mundo Y esto ha ocupado la Distracción De la vida De la vida Es el problema Número uno Que nos Impide Orar Jesús Usó Jesús Usó Las Oraciones Jesús Usó Las Oraciones Como algo Esencial Que Oro Justo Antes de ser Cacinado En el Jardín De Gethsemane En las primeras Iglesias Se nos Dio La tarea De orar Sin Cesar Ni Terminal Tesalones Encios Tolinesencias Cinco Decisiete Se Supone Que Todos Debemos Orar Sin parar Aunque La mayoría De nosotros Ni Siquiera Podemos Encontrar Cinco Minutos Cinco Minutos Para orar Durante El Día Hasta Recordar Recordar Todos A A Al Laigo A Lo Laigo De Día Para Volver A Central Tu Atención En la Oración Dedicar Unos Segundos A Orar Por Lo Que Tengas En Habito Los Que Tenga En La Mente Que Tenga En La Mente Cuanto Más Prácticas Esto Cuanto Más Prácticas Esto Más Se Convitería En Un Habito El Control Es Algo A Lo Que Nos Cuesta Renunciar Queremos Controlar Nuestras Caridillas Nuestros Tiempo Nuestros Hijos Nuestras Situaciones De La Vida Todo Lo Que Dicimos Que Es Que Es Nuestro Necesitamos Que Dividimos Dividimos Tener El Control Sobre ello La La No Se Trata De Ti Se Trata De Dios Y De Confiar En Que Él Hara Lo Que Dice Que Va A Hacer En Plan De Dios Puede Para Hacerse A Cien Al Tuyo Pero Cero Pero Será Cien Perciente Mejor Que Tu Plan Soltar El Control En No Significa Rendirse Por Completo Dios Te Dará Tu Trabajo Tu Seres Queridos Y Tu Comunidad Su Mandato Trata De Nuestra Vida De Daria Y Nos Preocupamos Por El Futuro Somos Menos Capacias De Poner Nuestra Fe En Algún Más Que Es Nosotros Mismos Cuando Entregas Tus Capaciones A Bendiciones A Jesús Estas Diciendo Que Estas Diciendo Que No Tienes El Control Poner Tu Fe En Tu Vida Daria Recuerda Que La Fe Y La Plan Tidú Recuerden Disciplina Perdona Por Los Momentos En Que Eres Menos Fiel Fiel Reconecta Tu Trabajo Con Tu Fe No Practique Solo Mantenemos Fieles En Tiempos Difícil Bueno Bueno Esto Es Bueno Te De La La Manera De Hacerlo Mantienen Tu Fe En Todo Momento Recuerda Recuerda Actividades Que Te Traen Paz Pon Tus Luchas Ante Dios Confía En Dios Encuentra Lo Bueno En Las Situaciones Las Personas En Tu Y Las Personas En Tu Vida Y Tu Vida Necesitamos Mantener Nuestra Fuerte Orando Oral Puede Fortilizar Tu Fe Y Ayudarte A Mantener Tus Ojos Enficiados En El Señor Incluso En Tiempos De Crisis La La Mediación Es Por Arosa Es El Acto De Aclarar Tus Mente O Tu Mente También Existe Caminar Por Fe Y No Por Tus Sentimientos Basa Tus Decisiones Y Acciones En Tu Creenza En Algo Más Grande Que Las Emociones Haz Que Primero Pongas Tu Confianza En La Palabra Y Las Prometas De Dios Sobre Como Te Puedes Sentir En Un Momento Dado Elige Actuar Te Dije Te Dije Esto Antes Actuar De Acuerdo Con Tu Fe Incluso Cuando Tus Emociones Intenten Decirte Lo Contrario Confiando En La Palabra De Dios Como Tu Guía Haza Un Principio No Importa Lo Que Estamos Sintiendo Nuestra Vida Nuestra Verdad Y Nuestras Experiencias Pero Necesitamos La Palabra De Dios El El Pueblo De Dios La Palabra De Dios El El Cuerpo De Dios No El Pueblo De Dios Y El Espíritu De Dios Para Que Nuestros Sentimientos Rinden Cuentra De La Realidad Y Ahora Esto Significa Que Debemos Llegar O Debemos Llevar Nuestras Emociones Al Señor Es Señor Debemos Convertir Convertirlo En un Habito Llevar Nuestras Emociones Nuestra Familia De La Iglesia Para Que Podamos Podamos Distinguer Entre La Verdad Y La Mentira Juan Cuatro Uno Amados No Creía No Cre No Creyes A Todo Espíritu Sino Probar Los Espíritus Para Ver Si Son De Dios Porque Muchos Falsos Profetas Profetas Han Salido Por El Mundo Como Sentimiento Entendiendo Y Profesionando El Sentimiento Y Aún Confiando En Dios Todos Mudos Alabando A Dios Dios Siente Cuando Cuando Lloramos También Escucha Él Escucha Nuestras Crises De De Felicidad Dolor Frustración Frustración Agotamiento Y Miedo Cuando Escuchan Cuando Escuchando Nuestras Oraciones Sus Corazón Amoroso Y Quiere Abrazarnos Mientras Lloramos En su Hombros Caminando Por Fe No Por Vista Lo que Significa Fe Confiando Confiando En algo En lo que Confiamos En el que Él Nos Guiaras Guiaras Guiará En la Dirección Cogreta También Dando Pasos De Fe Incluso Cuando Las Cosas No Tienen Sentido Incluso Cuando No Vemos El Programa General La Importancia De Caminar Por Fe Es Entrar En El Día Sabiendo Que Dios Logará Lo Imposible Amén Dios Me Has Llamado A Caminar Con Fe A Caminar Con Entreguidad En La Verdad A Caminar En Amor De Una Manera Digna De Tu Nombre Para Todos Los Que Caminan Hoy En Lugares Cercanos Y Lejanos Mantenerlos Firmes Dios Fortaleció Sus Espíritus Y Reavivia La Esperanza Para La Mañana Tengo Tres Consejos Para Aplicar La Fe En Tu Vida Daria Uno Tómate Tiempo Para Ser Humilde Y Agradecido Dos Haz Pequeñas Oraciones Tres Deja 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 Ir Las Cosas Que No Puedas Controlar De eso Estará La Y Eso Se Trata La Iglesia La Iglesia Vamos Bienvenido A Esto Si No Quieres Tener Una Relación Con Una Una De Tus Vidas Y Comenzas A Querer Comenzar Tu Compartido En Tu Vida Ahora Es Ahora Es El Momento De Los Atores Están Abiertos Ven Con Nosotros Ven Con Nosotros Y Señor Dios Úsame Úsame En Cualquier Forma Que Quieras Quiero El Quiero La Salvación Tu Vida Cambiar Tremontamente Que Tú Haces Eso Que Tú Venga Dios Con 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 Un Corazón Sencillo Abre Tu Corazón Acepta Tu Corazón Acepta Dios En Tu Corazón Tenga Salvo Eso Es Lo Mejor Que Tú Puedes Hacer Eso Es Para Saber A Donde Tu Vas Cuando Tú Te Muera Y La Cielo Con Dios Eso Que Debe Ir Por Eso Tienes Que Ahora Pedir Perdón A Los Pecados Tuyos Y Recibir Dios En Tu Vida Y Que No Que No Sabe A Dios Y No Tener Relación Con Dios Y Quiere Tener Relación Con Dios Pero Pero No Sabes O Tú Sabes No Quiere Sentir Bochonado Yo Estoy Aquí Contigo Yo Lo Hago También Yo Estaba Ahí Tengo Tengo Oración Para Eso Pero Ahora Tiene Que Aguantar Ahora Voy A Inglés I'm Y And This Right Here Been On My Mind All Week Is 2 Corinthians 5 7 Walk By Faith Not By Sight Which You Know All Of Us Don't Do That Right Or We Try To Do That Right So You Know We Got Distractions In Life So I'm Tell You You Know Basically You Know Walk By Faith Not By Sight You Know For Example You Know Like If You Going To The Grocery Store And You Walking Up Say Like Walmart You Walking Up To Them Automatic Doors And You Hope Them Doors Ain't Broke Down Or They Will Open And You Still Do It Anyway You You Going Walk To That Door And That Way You Don't Have To Walk A Mile Away To The Other Double Doors Across From It On The Other Side Of The Store So You Know And Then You Know Another Example You Know Like If You Were Going To Sit Down In The Chair You Know Or Bench Or The Pews You Know You Trust That It Is Not Going To Break You Know You Hope It Ain't Going Break When You Sit On It But You Still Trust It So You Sit On It Anyway You Know So That's Kind of What What This Is You Know You You Trust Even Though You Cannot See It You Know So 2 Corinthians We We Live By Faith Not By Sight We Walk By Faith Not By Sight He's Talking About Followers Of Jesus If You A follower Of Jesus You Know How Do You Do This Right At First Glance It Looks Like An Inspiring Model But You Know Most Of Us You Know We Wake Up Early Go To Bed Late For Exception Of A Few Of Us And Work Hard In Between It's Easy To Think About God On Sunday But The Daily Grind Which Is Hard Work Often Distracts Us From Putting Faith Into More Parts Of Our Lives The Benefits Of Walking By Faith Not By Sight Or Strength Walking By Faith Can Provide Strength To Get Through Life's Trials Right Assurance Walking Can Give You Assurance That God Is Present And Powerful In Our Lives Hope Walking By Next One Is Hope Walking By Faith Can Provide Hope To Persevere Through Hardships Clear Meaning Walking By Faith Can Give Life A Clear Meaning Or Understanding Easily Without Confusion Answers Walking By Faith Can Provide Answers To Our Questions Or Relating Questions Inner Boldness Walking By Faith Can Give Us Inner Boldness Which Is To Take Risk Fearlessness And Strength Living In Honor Walking By Faith Can Lead To Living A Life And Honor And Reverence Of Deep Or Deep Respect Of God Remember You Are A Disciple For Christ Bring Your Mouth Into Agreement With God And Stop Green With The Devil Come On Now So We Say How Do We Start Walking By Faith I'll Tell You If You Want To Walk By Faith You Need To Release Your Fear To God And Set The Path He Leads You Down This Is Easier Said Than Done Of Of But You Can Be Courageous And Learn To Act According To God's Will Even When You're Afraid Of What Lies Ahead Come On Now Give Them Some Praise Come On A lot Of Times It Takes Patience Practicing Faith Every Day Will Make More Fulfilling Or Satisfied And God Honoring Here's Three Tips For Applying Faith To Your Everyday Life Get Rid Of All Your Complaints And Take A Pleasured By The Perfect God Of The Universe Come On Now Be Humble And Then Spend Time Thanking God For His Grace And Generosity Put Your Confidence And Hope Not Who You Are Rather In God's Promises To Us In The World Come On Now In A Busy Life You Know In Busy In A Busy Life Distraction Is The Number One Problem That Keeps Us From Praying Jesus In The Garden Of Gethsemane That's Right Back In The Early Churches They Would Test To Pray Without Season Or Coming To An End That's Thessalonians 517 We Are All Supposed To Pray Nonstop If Most Of Us Can't Even Find Five Minutes To Pray Throughout The Day Come On Now Make Yourself Self Remind Us To Draw Your Attention Back To Prayer Spend A Few Seconds Praying About Whatever Is On Your Mind The More You Practice This The More It Will Become A Habit Come On Now Control Is Something That We Have A Hard Time Giving Up We Want To Control Our Careers Our Time Our Children Our Living Situations Everything That We Say Is Ours We Feel Like We Should Have Mastery Over It's About God Come On Now And Trusting Him To Do What He Says He's Going To Do Right Because He's To Do It God's Plan May Look 100% Like Your Plan But You Know What But It Will 100% Be Better Than Your Plan Come On Now Letting Go Of Control Doesn't Mean Giving Up Completely God Has Given You Your Job Your Loved Ones Your Community His Command To All Of Us Is To Love Them And Serve Them Faithfully When It Comes To Your Daily Lives We And We Worry About The Future We Are Less To Put Our Faith In Anyone But Our Sselves When You Give Your Worries And Ambition To Jesus You Are Saying That You Are Not In Control But You Placing Your Faith But You Placing Your Faith In The One Who Is Start Putting Your Faith In Your Everyday Life Remember That Faith And Foolness Discipline Forgiveness For Times That You Are Less Than Faithful Reconnect Your Work With Your Faith Don't Practice Just On Sundays Put It In Your Everyday Life Come On Now We Say How Do We Say How Do We You Know How Do We Stay Faithful In Difficult Times Right Well I'm Gonna Tell You You Know This Is Good I Tell You The Way To Is To Maintain Your Faith At All Times Find Activities That Bring You Peace Lay Your Struggers Before God Rely On God Find The Good In Situations And People And In Your Life We Need To Keep Our Faith Strong By Praying Praying Can Build Your Faith Help You Keep Your Eyes Focused On The Lord Even In Times Of Crisis Meditation Is Powerful It's The Act Of Clearing Your Mind Also There's Also You Know There's Also Walking By Faith Not By Your Feelings Right Come On Now Base Your Actions And And Decisions On Your Belief In Something Greater Than Emotions Make First Putting Your Trust In God's Word And Promises Over How You Might Feel In Any Given Moment Choose To To Act To Your Faith Even When Your Emotions Try To Tell You Otherwise Relying On God's Word As Your Guiding As Your Guiding To A Principle No Matter What We Are Feeling Our Truth And Our Experiences We Need God's Word We Need God's People And God's Spirit To Hold Our Feelings Account To For Reality This Means We Need To Bring Our Emotions To The Lord We Need To Make It A Habit Bringing Emotions To The Lord And To Our Church Family So That We Can Tell Between The Truth And The Lie Come On Now Come On There You Go John 4 1 Beloved Do Not Believe Every Spirit But Test The Spirits To See Whether They Are God From God Test If They Are From God For Many False Prophets Have Gone Out Into The World How Do We Choose Faith Over Feeling Well Processing Your Feeling Or Understanding Your Feeling Redirect To Your Focus Acknowledging Your Feeling And Still Trusting In God Anyway Praising God Come On Now God Feels You Know He Feels When We Cry He Also He Is Our Crisis Of Unhappiness Pain Frustration Exhaustion And Fear When We Need To Be Honest With Him His Ears Always Open Listening To Our Prayers His Loving Heart Wants To Embrace Us As We Cry On His Shoulders Come On Now Walking By Faith Not By Sight Which Means Faith Trusting Is Something You Believe In This Basically This Message Is To Choose To Follow God It Means We Are Trusting Him To Lead Us In The Right Direction Also Taking Steps Of Faith Even When Things Don't Make Sense Even When We Don't See The Big Picture The Importance Of Walking By Faith Is Going Into The Day Knowing That God Will Accomplish The Impossible Come On Now Amen Come On God You Have Called Me To Walk In Faith With Integrity And In Truth To Walk In Love And A Man Worthy Of Your Name For All Who Walk Today In Places Near And Far Keep Them Steady God Strengthen Their Spirits Rekindle The Hope To Tomorrow Come On Now Got Three Tips To Apply Faith To Your Everyday Life Take Time To Be Humble And Thankful Two Pray Little Prayers Three And Let Go Things That You Can't Control You Know Come On Now That's What It Is About Church Come On You Know This Brings Me To This You Know If You Don't Know Jesus Or God Or Don't Have A Relationship With Him But Want To Have A Relationship With Him You Know The Altars Are Open Oh Yeah You Know Come Ask For 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 He Says Come With A Sincere Heart Like I Been Saying Open Your Heart Accept Them Get Salvation So That Way You Know When You Going Spent The Rest Of Your Life I Want Everybody To Go To Heaven But You Got Put The Work In You Know I Can't Do It For You Come On So For The Ones That Don't Know God Let's You Know Bow Our Heads And Close Eyes I Do It In Spanish And Then I Do It In English So Keep Eyes Closed Heads Bell Señor Lo Se Soy Un Pecador Perdóname Por Mis Pecados Mis Errores Y La Vida Que He Estado Viviendo Sé Que Tú Te Puesto Primero En Mi Vida Segunda Dote Ambandándote Y Siby Sibyéndote Perdóname Por Los Pecados Que Voy A Comentar Hoy Mañana Y Los Días Viniendo Debido A Los Pecados Del Mundo Quiero Entregarte Mi Vida Me Entrego A Ti Señor Para Que Puedas Usarme Se Que Deramaste Tu Sangre Y Moriste En La Cruz Por Mi Entra En Mi Corazón Dame Salvación Y Tener Relación Contigo En El Nombre De Padre Del Hijo Y Espíritu Santo Lord I'm going to do it in English Lord I know I'm a sinner forgive me for my sins my mistakes and the life that I've been living I know that I haven't been putting you first in my life following you or loving you and serving you forgive me for the sins that I that I commit today tomorrow and the days to come because the sins of the world I want to surrender my life to you I give myself to you Lord so you can use me I know that you shed your blood and you died on the cross for me come into my heart give me salvation and to have a relationship with you in the name of the Father the Son and the Holy Spirit Amen so you know the altars are open come down don't hold back don't let whatever's holding you back hold you back it could be anything pride people family friends whatever the case is or whatever you know your heart God knows your heart God knows your needs I don't but that's why the altars are open you know tell them everything tell them everything you and him one on one that's the relationship that's how you get right not tell everybody else not you know not telling me I mean I can pray for you and stuff but it's you talking to God right here by yourself getting that relationship getting that salvation so you can go to heaven now's the time ain't nothing ain't nothing hold you back right here this is the place to be this is the place to get salvation this is the place for forgiveness come on now I mean you can pray anywhere and so but this right here you gotta mean it you know what I'm saying this is where you mean it at right here at the altars amen thank you you defeated death for us thank you for preparing a place for us thank you for writing our name in heaven I can just imagine when that time comes it's gonna be amazing boy man I'm gonna be doing cartwheels I hope I won't go through the class when I do that but nice lessons but y'all say amen come on y'all give him some praise man come on come on now come on there you go just be looking at me you know all crazy looking y'all you know you know all right let's go to prayer dear lord we thank you lord for your love for your forgiveness lord that you died on the cross for us lord for all of our sins of the world and lord thank you for this sermon this morning lord and hope that I touch somebody lord and lord that somebody got saved and lord for the people that are here lord whatever their needs are you know their needs you know their hearts you know lay your hands on them lord the ones that didn't come to the altar you know the ones you know lay your hands on them work on them lord I know they need you lord I know they need you somebody out there need you we know that we know that so lord just go with them lord today and protect them guide them and be with them and lord that they have a good day great day out here in this sunny day boy the sun is shining come on now not s-u-n but s-o-n come on the sun is shining come on give them some praise come on there you go in Jesus name we pray amen amen